Muy buenas a todos, aquí estamos con Firefarm, o bueno, eso es Firefarm o algo así, bueno, es una granja de hadas, traducido al español, es el nuevo juego que ha sacado Fuenis Plus Fuenis Labs, no se pronuncia hoy, como me voy al inglés de este de palo, pues es lo que tenemos Bueno, el caso es que es el nuevo juego, como ya decía, de Fuenis Labs, que también lo conocéis sobre todo en el canal por Dauntless Todos los recursos de por qué han estado haciendo de actualizar Dauntless y demás, han sido porque han estado desarrollando este juego Han tenido a bien darme una clave y he dicho, pues ole, pues lo disfrutamos, tenía pensado probarlo igual, pero mando una clave y ya está No he probo ni nada de historias, simplemente me han dicho, toma, ¿quieres una clave? O si tal Y he dicho, pues oye, juego de granjitas alguna vez he subido, así que vamos con ello Idioma español de España, no me entretengo más, venga Siempre puedes cambiar el idioma en el menú de ajustes, gracias Oh, un pollito amarillo Firefarm guardo automáticamente, perfecto, bueno, es una granja de hadas, ahí lo tienes, granjita con hadas Vale, tiene mazmorras, tiene lo típico, es como un Stardew Valley, pero pues Como más atractivo, ¿no? Más ahí a tope Bueno, vamos a probarlo, venga Vale, nos da la bienvenida, si quieres jugar en línea con tus amigos, tal, tal, tal ¿Quieres iniciar sesión? No hace falta, ya nos conocemos, Fuenis, no hace falta Vale, iniciar sesión sin conexión, venga, sin conexión Jugar, entrar en el mundo, amigos de Fuenis Labs Pues saldréis todos los de Dauntless, gente Bueno, eh, entrar en el mundo, vale, es cooperativo para hasta cuatro personas, si no recuerdo mal Y creo que tenía crossplay Eh, un nombre a mi mundo Ya está, mi mundo me vale, también te lo digo, eh Le llamamos Dauntless, así como, eh, conmemorativo Venga, vamos a llamar Dauntless, así como, conmemorativo, ¿no? Ya que solo hemos creadores ¿Jolga Ginacio? ¿Cómo corre? Es una cosa espectacular Vale, vale, ok, pantalla de carga Ay, que me río, jajaja Bueno, vale, vamos a ver, ¿cómo nos manejamos con esto? Vale, cuatro tipos de cuerpecitos Me voy a poner el mío, que es súper alto y musculado A tope, vamos a tope, gente Bueno, gente, pues después de un rato ya está Rápidamente, cuatro formas Ojos, los que veis, cejas, las que tienen color de cejas Se les cambia la boca, cualquiera de estas Eso sí, en cuanto cambies, se ríe Con lo cual te va a dar un poco igual Pero al final cambia la forma que tengas El pelo No hay excesivo donde elegir Y la mayoría es como pelo largo De chico, chico Me ha costado un poco Pero bueno, ahí le hemos dado un toque moderno al muñequito Barbitas, barbucias, mellofaciales, tal, tal, tal Cosas en la cara Uy, por aquí no he visto más Bueno, da igual Me he puesto una cicatriz Quería ponerla como negra Pero no había un negro negro Y he dicho, bueno, pues rojo, como recién hecha Así, para que se vea Inclusivo más no poder Ella, ella, él, ella, la Si no, lo que tú quieras Musiquita, de voz Lo que a ti te venga en gana Si le pones esto Es como un tío No me he pegado con el cuerpo Así que le he puesto esta ¡Ale! Para adentro Un día paseaba por la playa Con la mirada fija en la arena Cuando vi un mensaje en una botella Que me invitaba en una tierra muy lejana Porque las tierras lejanas Se llegaban por invitación así Con botella, ¿sabéis? Hablaba de una isla en apuros Un lugar en el mundo que no hay ninguno Un lugar como en el mundo no hay ninguno Pues si ya hay uno No es como... Bueno, en fin Sus conmovedoras palabras me conquistaron Sí, sí ¿Veis todo lo que le puso, no? Carta mágica, gente Zarpé con alma aventurera Y el viento en las velas La travesía resultó tempestuosa En mi bote quedó hecho pedazos Me aferré a los maderos Las velas hechas retazos Esto lo estoy leyendo como rollo prosa No sé qué tal Bueno, este es el del Titanic, ¿vale? Este es el DiCaprio que murió en el Titanic Lo siento por él F, ya tenemos spoiler del juego De repente las aguas se calmaron Y la divisé Capítulo 1 Azoria te da la bienvenida Qué azoramiento, ¿no? ¡Ojo! Se ve bonito, ¿eh? Tengo que decirlo Ojo, mira, qué pececitos Nos vamos a comer ahí Uy, he visto los secretitos ahí Las piedras ¡Hola! Soy un náufrago Me he tirado días a la deriva Sí, sí Hola, hola, hola Háblame, dime algo Hablar Venga, hablamos Ojo, cuidado Aquí tenemos a Mary La caldesa de Azoria Y es muy responsable Pues yo no Me he metido en un barco Sin saber nada Y me vino a una isla Que a lo mejor era esta inventada Súper responsables somos Misión ¡Cielo santo! Mirad lo que te ha traído la marea ¿Estás bien? Lo que nos ha traído la marea ¿Que te llamas, Mike? Y has encontrado el mensaje de la botella Yo no he puesto en ningún momento Que me llame, Mike Eso la has cogido del juego tú Porque sí O sea, el nombre me lo has puesto tú ¡Qué bien! Yo la lancé al océano Es increíble que alguien la haya recibido Soy la alcaldesa Mervid Encantada de conocerte Aunque estés como una sopa Hombre, pues yo me veo bastante seco así No, ni chorreo ni nada Está bien la cosa ¡Ah! ¿La casa? Eh, pues sigue disponible ¿Pero qué casa? ¿Se acaba de llegar? ¿Cómo que casa? Bueno, pues sí sigue disponible De hecho, nadie más ha intentado llegar a nuestra isla No me extraña Yo cojo una botella Donde pone que te invito a mi isla Que no sé que no sé cuánto Escúchame Que igual que viene se va En un lugar mágico y acogedor Donde habitan muchos amigos maravillosos Pero... Nos rodean unos remolinos Algo he notado, sí Y hace años que una ventisca espantosa Soló las montañas Soló las montañas Y hay un volcán activo Que amenaza con entrar a la... Escucha, vamos a ver Señora alcaldesa ¿No habéis pensado en iros? Huracanes Tormentas Volcanes Escúchame Piensa en mudarte No es por nada Yo cogía un barquito ¿Eh? Y a otra islita También tenemos la magia silvestre Que dio vida a un montón de trastos viejos Aunque logramos arrinconarlos en la mina Y no me tiré de la lengua Con la neblina y las espinas Pero vamos a ver ¿Pero dónde estáis viviendo? Que vais a morir Es que no lo veis Madre mía Esta gente va a hacer la sesión en breve Pues sí Azorio es un auténtico paraíso Sin lugar a dudas No No te vayas La verdad es que los remolinos Impiden que te marches Pero... Puedo mejorar la oferta ¿Mejorarla? No pido que me la... Es que no me lo mejores Igual amelo Un barco nufragil Y llegar a otra isla Te enviaré mi paquete de bienvenida Patentado a tu casa Vamos a ver Si es que vamos a ver Pero eso es que ya va mal desde el principio Que ya te regalan casa Bah Se viene Y mira Un mapa para que sepas Donde están todos los habitantes Y todos los lugares Venga Échale un vistazo a tu nueva casa A ver Vosotros pensar en esto Llegáis a una ciudad Donde te dicen Estamos en la mierda Y vamos a morir todos Vale Es cuestión de tiempo Toma Ah si te regalo una casa Y un mapa para que sepas Donde estamos todos Es una secta Huir De mudanza Mary disponible Mensaje en la botella Era cierto Tenemos una granja preciosa para ti Si la quieres Tú ya es Una granja Ya no es una casa Es una granja Vamos cambiando Descríbete nuevo Venga Así que Vamos Tira para casa Para casa granja Te prometo Te prometo que aquí estarás Muy a gusto Teniendo en cuenta Que no me puedo ir Venga Dame para el mapa Toda la vida La granja Ok Seguir Vale ¿Puedo abrir el mapa de nuevo? ¿Cuánta gente hay en el pueblo? Voy Y No puedo echar el mapa Ni para arriba Ni para abajo Ni moverlo Vale Muy bien Corazoncito arriba Vida arriba a la izquierda Abajo el mapa El espacio para saltar Teclas Ah, escape Ojo Da, no me tío Hacía doble Qué bonito Misiones Vale Lo que tenemos Por aquí tenemos Secundarias Empleos Ojitos Romances Bueno, aquí me caso Con 3 o 4 Vamos a tope, gente Venimos a tope ¿No ves que somos El forastero de fuera? Esto siempre tienta Esto llama A ver Calendario Con cositas, ¿no? Primavera, verano, otoño Tiene tal Lo que os decía Un Starry Valley Cogiendo cosas De juegos que funcionan Busca mazmorra Ahí lo tendremos Vale, esto es lo que viene a ser El tuto, ¿no? Ventajas de habilidades Mucho que leer Ya os lo seguiré explicando Según aparezca Ajustes Socorro No puedo seguir Esto, pues si te atascas Le das ahí Salí de la pantalla de título Y salí del escritorio Venga, perfecto Marchemos Marchemos Me pone lo de la M Y me está poniendo nervioso Vale Pues allí vamos Venga, para el norte ¿Eso es para el norte? Sí Vale, para el norte ¡Uy, qué de gente! No hablo con nadie, gracias Ya hablaremos con todo el mundo ¿Vais a sprintar? No, ¿no? Vale, perfecto Pues hacia el norte ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vámonos! Me encanta Por cierto Esto vi en la playa Investigar Receta descubierta Vasija de arcilla Pues en la playa Donde estábamos Había una Que lo sepáis A ver Arriba a la izquierda, ¿no? Venga, vamos a hacer el tuto rapidito Con cosas que... Bueno Escúchame ¿Quién vivía aquí antes? Ya me va a tocar pagar Todo lo del anterior Es que lo estoy viendo ¡Eh! Recetita Espejo personalizador Eso es para cambiar La apariencia en un futuro ¿Cómo sé de cosas, macho? Sin haber jugado Increíble Vale, hola Te escribo tu... Te escribe tu futura amiga Bueno, me pensaréis Si eso es cierto o no Érase una... Esta es Merit, ¿no? Sí, vale Érase una vez Una isla llamada Zoria Que resplandecía Cuál gema multicolor En el océano Vamos con Lore Venga, ahí se viene Allí habitaban muchas Almas trabajadoras Y afables Pero la vida Se había vuelto complicada Las adversidades mágicas Les habían privado Del confort Y les habían separado De sus seres queridos E incluso sus hogares Pero yo La alcaldesa Merit Sé que tú puedes ayudarnos Sé que puedes cultivar La tierra Explorar y vivir Cuantas aventuras Porque entre todos No lo habéis podido hacer, ¿verdad? Últimamente hay que surcar Turbulentos mares Para llegar a nuestra isla Pero los valientes Se crecen Ante todo el peligro Y todo el mundo Y esas cosas Lo que me da la gana ¿Te vienes a Zoria? Ya estoy aquí ¿Cómo que te vienes? Que ya estoy aquí Descubre tu nuevo hogar Entra Esta es mi casa A ver Normalmente en estos juegos Te suelan una casa derruida Y tienes que ir arreglándola Aquí por lo menos No la onda entera Hasta que entremos Vale Es pequeña Pero acogedora Me vale Por lo menos está entera Este es el paquete de bienvenida ¿No? Venga Abrimos el paquete de bienvenida Tienes un inventario De la mochila Pulsad ahí Vale Pues el inventario Y estos son herramientas Que me imagino Que ya me han dado Del tirón Bien ahí Venga Vale ¿Qué más? Ah O sea que es el inventario Bueno Al menos me da un kit de herramientas Venga Vamos bien Ya vamos mejor que en otros juegos ¿Esto qué es? Un saco ¿Esto qué? Para abrigarme por las noches ¿Y esto qué? ¿Qué hago yo con esto y con esto? Dormir Opciones del hogar No modifica los ajustes de tu casa Todavía hay tiempo Es en plan De no te lias con el housing Ya así eso Venga vale Vamos para afuera Que tenemos mucha Ya estamos Ya venga a ver Hola Gracias por venir a Zoria De nuevo Son canchinos Espero que te quedes mucho tiempo No me puedo ir Vamos bien Cumpli misión Dime ¿Qué te parece tu nuevo hogar? El kit de bienvenida Era chulísimo ¿A que sí? La pera Sabía que te encantaría Zoria es una isla paradisiaca Siempre que no te molestes Las espinas mágicas Y el tiempo Sospechosamente cambiante Y se le pone un nombre a la casa Que se le dé un toque tan especial A lo de Mike Granja A ver Intenta poner Estáis muertos Socorro Esto es una secta Ayudarme Pero que no me cabe nada de eso Gente Tiene que ser algo más cortito Así que vamos a poner Mike Mi casa Mi house Algo El que no sé Mike Pues ya está La casa de Mike Ya está No me digas que no me le has puesto Que quede entre tú y tú Y tu granja Si es que tampoco la voy a nombrar mucho Voy a ir a casa Voy a decir toda la vida A casa Le podría haber puesto de nombre a casa Como me dejen cambiarlo Lo cambio a casa Y hablando de granjas La casa tiene una Fíjate Está aquí mismo ¿Vale? ¿De acuerdo? Está un poco descuidado Y habrá que Adecentarla Pero ha sobrevivido a un rebolino ¿No vas a poder con esto? Además tampoco tardarás tanto tiempo De limpiarlo con tu kit De herramientas nuevas Y ahí los tenemos Por si no habías notado Que te las habían dado ¿Vale? Eso sí Vigila tu nivel de energía ¡Boh! Ya nos han puesto energía Ya nos están limitando Gente Con las herramientas de principiante Puedes hacer muchas cosas Ya tendrás tiempo otro día De mejorarlas en la herrería De cinder Que está junto al muelle Quita la roca Los troncos Y el pasto silvestre Recoge rúcula Que ahí alrededor de la casa Te puedes quedar Con todos los materiales Que recojas Vale Hacer un limpieza Y recoger cosas ¿No? Fibras, piedra, tronco Tronco de haya Cuidado No cualquiera de haya Si no hay No te lo quedas Rúcula Venga ¡Vamos a ello! ¡Hala! Limpiezas en general Bueno ya sabéis Cómo funciona esto Coge la herramienta Pim pam pum Fuera Vale gente Al lío Estaba viendo a ver Cómo cambiar de esto Pero te lo hace automático Cosa que está muy bien Te acercas a una cosa Y te lo cambia Le pinchas en la otra Y te lo cambia automático Con lo cual Te ahorras tú Ir eligiendo Cosa que está bastante bien Así ¡Uh! 8 de experiencia Vamos a tope Vamos a tope niño Venga Vamos a limpiar esto Que da gusto Te va poniendo a la izquierda Lo que te hace falta ¿No? Sí, sí, sí ¡Dale, dale ahí! ¡Dale candela! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tira el árbol! Vamos a tope Lo vamos a poner como Sansón Imagino que si dejo el tronquito Volverá a crecer Pero como no queremos que vuelva a crecer No lo llevamos todo A ver Consumible Nivel 2 Vale A ver Las rúculas o esto perdes Perfecto Necesito un par más Ya le he quitado las piedras Troncos Todos Hierbajos Quiero quitar más rúculas Mira, una más por aquí Y he visto Antes de acabar y hablar con ella Mira, por aquí otra recetita ¡Ole! Alfombra de yute Lo que siempre he deseado A ver, señora Otra vez, gracias por venir Pero aquí estamos jugando Venga, anda Las conversaciones, por lo que veo Son muy recicladas ¡Buen trabajo! Ahora tienes algo de espacio Te enseñaré a aprovecharlo A ver, construir cositas, ¿no? Vale, construir Pero no te preocupes Esto puede ser muy fácil Vale, puedes construir todo tipo de cosas Tanto dentro como fuera Solo tienes que unir los materiales Materiales primas Bla, 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 bla Míralo en el almanaque ¿Te he contado lo del almanaque? No Era una especie de guía Que azoria Que va rellenando Así que, venga Sí, cosas Venga, vamos Construye mobiliario confortable Bla, bla, crea Un puff trenzado Y colócalo dentro de tu casa Pues me imagino que ya tendremos Todo para hacer el puff, ¿no? Vale Ya lo tengo, gente Después de un rato aquí Divagando Ya lo tengo, vale La Q Es para ver un poco con todo lo que construyes Y lo pones Lo que te aumenta de estadísticas Si le das a la C Y le vuelves a dar a la C Te sale catálogo de construcción A tope Ahora sí que sí Y ya puedo hacer el puff Perfecto Tengo que ir con el muñequito Para hacer el puff Venga, pues el puff Lo vamos a poner aquí Por ejemplo Vale, y esto nos da más energía Entonces si Si yo doy a la Q ahora Aquí me dice que claro Puff Trenzado Y nos ha aumentado Se me va la voz Y nos ha aumentado el nivel máximo de energía Vale Viene ahí Vuelve con Mary Ya está Ya aprendió Ya El tuto está hecho Eh Señora Muy buenas Contigo Azor ya ha mejorado mucho Uy, te hacen la pelota Para que no te vayas Que no me puedo ir Ni que llevaras toda la vida haciéndolo A mí que me dejas con la boca abierta Cuidado Cierra la que te pueden entrar cosas Por lo general Puedes construir adornos dentro o fuera A la disposición de la granja Lo dejo a tu gusto O sea que si quiero ponerme un puff afuera Me lo pongo Ah Ya tenemos construido un buzo En el cartero Miles Reparte las cartas y los paquetes A primera hora de la mañana Así que acuérdate de mirar siempre Ah Ya que se pueden construir ahora Una lumbre Lo más sencillo Uno prepara un plato Caliente Que pongas una lumbre en la granja Ya podrás tiempo de Blablabla 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 Y cocinar Puedes cocinar Prácticamente con toda la lumbre Rúcula Los alrededores de hoy Mejillones en la playa Vale Rúculas aquí Mejillones en la playa Vale Construye una lumbre Y cocina algunos alimentos Vale Crea una lumbre Ok Vale Perfecto Venga Lumbrecita Lumbrecita Vale Lo haces de Botón de construcción En todos los lados Catálogo de construcción Labranza En todos te sale lo mismo ¿No? Vale Tengo lo... Sí, claro Tienes lo que tienes que tener Porque sí ¿Dónde lo coloco esto? Donde te salga del higo Pues venga Aquí en una esquinita Que no moleste mucho O aquí en todo el medio Tiempo habrá seguramente de moverlo Vale De hecho sí me ponía a mover Usar Vale Rúcula cocinada Perfecto Aperturas calientes Saludables Con un toque crujiente Ok Pincho Prepárame Dos Dos Preparad Ah Vale Ahí sí Y si quito de aquí Se sigue cocinando Solo ¿No? Va a tope Esto sigue continuándose Solo ¿Hace las dos del tirón? No Primero una Y luego la otra Vale Y te lo dejan como modo de regalito Con lo cual no se te queman A ver cuando acabe la última La última no se queda ahí Vale Pues dos Las tengo Ya está Vuelve con Merit Ahora me dirán Come, come A ver si como Primero Vale Hola Venga Sí Bla, 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 bla Cumplí misión Lo tenemos gente A ver ¿Qué has cocinado a mí? Que por lo que me has dicho Las rúculas estas Bravo ¿Lo ves? El alumbre Puedes tostar y asar Todo lo que te plazca Como siempre digo No hay nada Como la comida casera Los alimentos cocinados Te dan más energía Que los crudos Y encima Se venden por más dinero Ahí estamos hablando De lo que nos interesa Hacernos ricos Pruebas a varios ingredientes crudos Saber como se transforman En exquisitas delicias Experimenta No te cortes Sé lo que estás pensando Miki ¿Cuándo piensa Merit Enseñarme a cultivar la tierra? No Lo que estoy pensando es ¿Cuándo me va a dejar Esta mujer Solo? Pues ya Vamos a encargar A trabajar de unas cuantas semillas Y unas arriates ¿Ariates? ¿What? Vale Si no me falla la memoria Te dejé un puñado de semillas Y algunos materiales de construcción En el cobertizo Tienes un cobertizo Por cierto Coge los materiales del cobertizo Construye algunos arriates En la granja En tu granja Y planta una semilla En cada uno Vale Los arriates serán Los surcos Los huecos Lo que sea Venga Vale Nada tendrás productos de huerta Y serás autosuficiente Luego me das las gracias A ver muchachos Si me tienes esclavizado Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto te pone lo que es? No ¿No? No te pone lo que es Arena Transferir Vale Hay alguna manera No De transferirlo todo directamente Transferir un montón La R Oh Esto me ha gustado Arena Cieno Semillas de nabo Y tronco de haya Perfecto Ahora sal de aquí Vale Y ahora quieres que cultive Construcción Catálogo Labranza Amigo Ya te voy pillando Ya a ti Esto Ya esto Ya va fluidísimo Necesito cieno Arena Y tronco de haya Pues lo haya o no lo haya Aquí te pongo Una caballa A ver Esquinita que te crío Tres semillas Vale Espera Vamos a Vamos a quitar esto Sal Sal del catálogo Gracias Quita Eh Quiero Eso es Vamos Hazme caso A este hacha Le falta robustez O sea que esto No puedo quitarlo Porque mi hacha Es un mindongo Es un bondongo Más que otra cosa Venga vale Semillas de nabo Dale Ole Ole Y ole Increíble No me digas Como lo he hecho Pero increíble Vamos Venga Si, si, si Misión cumplida Hecho Que maravilla Tus campos no tratarán En proporcionar Abundantes cosechas Y no lo digo solo yo Pero lo de echar agua Y esas cosas Regala semillas Vale, vale, vale Venga Vamos Que regamos las semillas Habla con el marinero Eddie Para que te cuente Algunas de sus batallitas Andará cerca de la costa En Bahía Quédate Bahía Quédate Pero por qué Quiero escuchar Batallitas de ese señor A mí que me enseña a pescar Ya riego yo En el tuto No te dicen Es que de verdad Bueno, a ver Señor Eddie Señor Eddie Como me ha molado esto Eh O sea, más que es como Se desnuca Así para atrás Se desnuca Incluso increíble Una mariposa ¿Puedo cogerla? No tengo otra mariposa Seguro que cogeremos un montón Y peces igual Vale, señor Eddie Señor Eddie Uh, ¿qué es esto? Labranza consumible Es pesca marinera Otro Resultado del comercio De ayer Seremos los number one Eddie Por cierto Voy a por lo que vi Y aquí está Aquí está Ah Te pensamos que no Cesta de picnic Siempre he deseado Hacerme una cesta de picnic Para no usarla nunca ¿Tú quién eres? Tú eres Bjorn Hasta luego Bjorn Vamos a ver Señor Mapa Busca a Eddie ¿Dónde está? Eddie está ¿Dónde está Eddie? Por Dios ¿No hay un shift de correr? A ver, parece que va corriendo Pero me molaría un poquito más de De correr ¡Oh! Mejillones tú Esto también se comían ¡Vámonos! Y no voy a gastar energía Vamos a tope con los mejillones ¿Y el bambú este? Nada Una odd De falta de robustez Lo que me falta es fuerza A ver si como algo ¡Eh! Vamos a jugar otra cosa ¡Alfombras! A la red ¿Y si me tiró para los peces? ¿Sabría nadar? No la jugamos, gente ¡A por el peee! ¡Uh! ¡Qué puedo! ¡Ojo! 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 ¡Qué guapo! ¿No? Escucha Goti ¡Ja ja ja! ¡Va a dejar el juego! Por cierto Había tablones Entre tú y yo Escúchame Ahí había tablones No sé Pero me ha molado El tema del agua Me ha molado bastante Entre tú y yo Secretos a mí Carrón de calamar Madre mía ¿Qué es todo esto? A monites Venga, va Céntrate Céntrate Va, va, va Que te lias Que te lias Con padre Compra de un coco ¡Oh! Que se puede Trimbar las casas Pero bueno Increíble Alfombra náutica Lo que siempre he deseado Es que últimamente Deseo muchas cosas Bueno, a ver Sí Cuéntame tu batallita Va Muy buenas Puedes hacer muchas cosas En la isla Persebe Y tú Crustacio Habla con la gente Y aprende lo que puedas A ver Si las batallitas Suenan así Me parecen bien Me alegro de verte Mike Por si no te habían dicho Soy Eddie El viejo lobo De mar de Azoria Dicen que tienes Una granja No te lo tendrán en cuenta Aunque los pescadores Y los granjeros Nos llevamos como el perro Y el gato Wow Da igual No viene hasta aquí ¿Eh? Uno que vive ¿Cómo? Da igual Uno no vive Hasta que ha pescado Hazme caso Donde se ponga el mar Que se quiten Todos los árboles Si el viejo Eddie Te da una lección rápida En el arte de la caña Y el sedal Estupendo Cuenta con tu Cuando tú me digas Venga Vamos Bueno Primero tienes que capturar un pez Del tipo que quieras De agua dulce o salada Te daré mi caña vieja Eh Todavía debe carrete Para rato Venga Perfecto Pulsa Para cambiar de utensilio Agarra caña de pesca Nace el anzuelo Corcho Caiga El pez Vale Luego recoge el sedal Un poquito Lo que viene a ser una pesca ¿No? Venga Y cuando el pez haya picado Empieza a tirar rápido ¿De verdad me estás enseñando Cómo pescar? Vale Si el sedal se pone color rojo Es que en serio Y el blanco está bien Pues ya está Venga que sí Dale Sedal Venga va Me la juego No va a enseñar esta pesca Tú Te ha tocado Vale Con la rueda del ratón Cambiamos macho Increíble A ver Dale en el ojo En todo el ojo Agitar para atraer Vale Mientras que esté blanco Tiro Si se pone rojo Suelto Vale Pues ya está Del tirón De una Ya está A pescar dice Venga Llévate cositas Ya que estás por aquí ¿Esto qué son? Moneditas Galleta de mar Escucha Esto es comida Palo Si es que lo estoy viendo venir Tú arranpla con todo ¿Y qué más te hagas? Mejillones Galleta de mar ¿Esto qué es? Un poquito de coral Perfecto La última galletita Esta galletita no me diga más Estarán saladas Ja 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 Dos cosas que no se olvida Perfecto mega crack Ya sé pescar Ahora qué Y mejor que tú payaso Hola Percebe que le he metido aquí algo Dame ven Venga Ya está hecho Señor crustáceo Ah Parece que te sepañame Sin ayuda de nadie Cómo ha ido la pesca Genial Te felicito Va por buen camino Para dominar los mares Como yo Igual que no me interesa Ya está Pero ya me callo Bien He enseñado todo lo que sé En fin Dedícate a la agricultura Vale El apicultor Melden Se vale Atrapar bichos Venga Sabemos pescar Ahora atrapar bichos Mapa Mel Venga Para arriba Hacia el norte Me estoy llevando de todo Uh Me pican Recibo descubrirte Sendero del ladrillo de arcella Madre mía Estoy viendo Mira Es que mira Mira Ahí abajo hay más Bueno ya iré cogiendo Ya iré cogiendo A ver Eh Que bien me siento Cuando llega un buen tiempo Cuanto llevamos grabando 40 minutaco Vamos a dejarlo ya mismo Que bien me siento Cuando llega un buen tiempo Ay Yo también Que pena niñito Con sus calores Una cara nueva Cuando me dijeron Que alguien había nufragado En la isla Me dieron ganas De salir zumbando Hacia la playa Con que Mike Encantado de conocerte Llevarías un trébol De la suerte En la bota Para salir con vida De los remolinos No Lo que llevaba Es mucha agua encima Soy Mel Espero que todos Te traten bien Hacen que una eternidad Que no viene nadie Por esta isla Normal Sin el único De celebrar Que soy yo Las abejas Son muy avispadas Y saben de todo Te has mudado A la granja abandonada Que bien Oye Como no conoces a Zoria Te enseñaré a capturar A abejas Y otros bichejos Los bichejos Están a gustísimo En Zoria Sobre todo Porque nos esperan Su número No te preocupes Bichejos no sufren Vale Esto por los animalistas Tranquilidad Aquí no se hace daño a nadie Vale Siempre llevo una red Por si la moscas Tómala Te acercas el bicho Zaca fruja Y para adentro Vale Venga Que atrepe Cuatro bichos Y que se los enseñe ¿Te los puedo atrapar de aquí? ¡Avispas! ¡Avispas! No No me los puedo llevar Pero imagínate que sí Que si me voy por aquí Mira, mira, mira La primera ¡Zrusca! Pues ya tenemos Mariposa pavo real ¡Buuu! Venga Una maneguita Fantástico Venga Más 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 Dame más bichos Venga Perfecto Y por aquí No habrá alguna vispita Que diga Me la llevo Ya estoy en casa, ¿no? Sí No me conozco esto Pero ya estoy en casa ¡Eh! Energía, tú Buenísima ¿Y esto? ¿Esto es lo que vi desde arriba? Pues podría ser, ¿eh? Esto será Para un futuro Venga, vale Seguimos Sigamos Busco un bicho Al lado ¡Ja! Eso es lo que llevo ¡Ja! Venga, para arriba ¡Eh! ¡Cierrada! ¡Ojo! Lo de A que te has cambiado De Amigo ¡Iluciérnada! La misión está lista Increíble ¿Y esto? A que me he llevado fibras vegetales Le he pegado un leñazo a las fibras Que han flipado ¡Ah! Te encontré, Mel Te había perdido ¡Hola! Ah, esto lo de siempre Cumpli misión Venga Lo tenemos Quédate con la red Me gusta la técnica que tiene Ya te veo Atrapando bichejos Como si fueras una Como si no fuese un mañana Recuerda que los bichejos Dejan regalitos Si los colocas en una galería Pero esto te lo cuento luego Dice que la alcaldesa Que no te agobiemos Hay muchos coleccionistas De bichejos en la isla Si atrapas uno Véndelo Siempre hay alguna Azoriense Dispuesta a comprarlo Venga Cazar bichos Igual a dinero Me gusta Aquí como se llaman Florines Perfecto Vale Eh, bueno La experta en ventas Es Pearl Así que el gremio de mercaderes La verdad es que es una mujer Que no tiene precio Seguro que te enseña A vender las cosas que quieras Le encontrarás en el mercado En el centro del pueblo Aquí la gente duerme Lo digo porque se está haciendo De noche ya, eh No es por nada Y voy con el inventario Petadísimo Lo de... A ver Petadísimo Ve, el inventario Ah, que no tengo esto Está bloqueado Está bloqueado La I Es Y la M de mapa Sí Y las misiones ¿Cuál era? No hay misiones, ¿no? Aquí te buscas la vida Calendario Almanaque Mapa Misiones Tengo que abrir con la tecla Las misiones Vale Pues venga A la plaza Eso no Más energía Vamos a tope Hoy no dormimos, tú Como me sigue dando energía Hoy no dormimos Y la plaza tiene que estar Justo arriba Hasta luego Aquí está la plaza Vale Y esta es Pearl Saludos Venga Cumplí misión Me importa un poco Lo de tu primavera Muy buenas, joven negociante Eres maica Que sí, encantada Soy Pearl Presidenta del gremio de mercaderes Imagino que tendrás Los bolsillos de cosas Que no quieres Me equivoco Y si te dijera Que puede ganar Unos cuantos florines Cantantes y sonantes Con un... Con esa chatarra No sé si es una mariposa De chatarra Pero vale De verdad puede venderlo Todo lo que gana florines Aquí y allá Por el mercado Bla, 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 bla Dinero automáticamente Deja... Deja de preguntas Ahora escucha y aprende Por lo que voy a decirte Puede cambiarte la vida En Azoria Se vende todo Literalmente Te vende tu gorro Viveros vegetales Se venden Arcilla Se vende Una rana minora primaveral Minora? Mirona Mirona? Una rana mirona Se vende Y es tan fácil Que hasta una gallina Sabría hacerlo Mira, en el centro del mercado Hay una mesa Basta con que poner algo encima Y a la mañana siguiente Ya está vendida Sé lo que estás pensando Pero... ¿Quién lo compra todo? No le den más vueltas Azoria tiene una economía Aboyante Con muchas personas Interesadas en comprar de todo Da igual que sea chatarra O gemas Por eso Tengo un cojín Con esta frase El inventario De un azoriense Son los recursos De otro Escuchadme Esto es una secta Y el mercado este Lo utilizan Para blanquear dinero Prueba Pones unas cuantas cosas En la mesa del mercado Para venderlas La alcaldesa Merrill Se alegra de ver Que contribuyes Con... Vale, bla, 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 bla Coloca tres cosas Vamos a ver Esto vale cero Pues no te lo voy a dar Esto vale diez Venga Una polilla Venga Una mariquita Venga El pavo real Esto... ¿Me puedes quitar lo de la misión en esta lista? Que no me cuento cuesta Vale, cinco 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 A ver, ahora Cinco Claro que si lo tapo yo tampoco lo veis Ja, 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 ja Veinte ¡Uh! El salmón vale veinte Claro que también me da de comer, eh Cuidado ahí Valos siete A ver Al principio vendería de todo Pero tampoco sé lo que voy a necesitar Así que de momento voy a vender estos tres Esto como no me... Ah, ahora sí me da dinero por esto Voy a vender los bichos de momento Porque me den algo y tener un poco de hueco Y como no sé lo que voy a necesitar Ahí andaré mole, güey Y ahora ya me quiero salir Venga, pues ya está Me dais unas moneditas el día siguiente Y a correr Habla con Merrill ¿Y Pipín? ¿Dónde está Pipín? Esos son los... Los de hobby, ¿no? ¡Ojo! Más energía Vamos a tope Escucha, me limpio esta noche Esto, no duermo Si es que vamos a tope ¿Dónde está? Aquí, ¿no? O sea, yo estoy aquí ¿Por qué tengo la cara morada? Tengo una cara morada en general Garanja Ah, que se le da aquí Y dices... Ah, amiguete La lunar no se vende Por 30 Cuidado, los caracoles por 10 Escucha, mañana amanecemos ricos Déjalos todos, hombre Mira los caracoles como molan ahí Que a ver ¿Dónde está Merrill? ¿Abajo? Venga ¡Hombre! Estás en el mercado A ver Ya está Súper amigos que somos ya Hecho de todo Mira, si Errill está escojonado Y no... Mira, veo uno con silla de ruedas ¡No, correo! ¡No, correo! ¡No, correo! ¡No, se me dan un montón de cosas aquí! ¡Dios mío! Me voy a cambiar la cámara a otro lado Porque aquí sale todo Pero en fin Ya, para la próxima Labranza consumible Pesca minería Captura de bichejos 110 Nos hacemos ricos 160 tenemos Increíble Ya ha empezado un nuevo día Escucha, que ha empezado un nuevo día Del tilón Esto azul Magia Pero con la magia Vamos a empezar el próximo día Porque esto es casi una horita Y tampoco quiero que sea Comprobación terminada Más detalles ¿Qué? ¿Para poner lo que he puesto? ¿O qué? Para saber que... Detallado, ¿no? En plan, de que lo saben lo Venga, perfecto Compra terminada Capítulo 2 Un problema muy espinoso Vale, pues escucha El capítulo 1 ¿Por qué tienes cara cansado? Si acabas de venirte a la cama Porque si no me he fijado a la hora Pero bueno Me imagino que será a la 1 de la mañana A las 12 Algo así No sé Y 85 objetos desbloqueados más Más bruman Bueno, gente Dicho y hecho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Yo seguiré con más Le voy a dar un try a esto No sé Me mola este jueguecito Y luego quiero ver Todo tipo de downjohn y cosas y demás Así que poquito a poquito Vamos con más El primer capítulo ya sabéis Que va un poquito a modo tutorial Un poco de todo Creo que falta todavía Tutorial de magia y demás Y luego a partir de ahí Nos dejan sueltos Y ya iré enseñando cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau chau